Hola, ¿cómo están? Espero todo vaya bien. El día de hoy vamos a comenzar a hablar de supremos e ínfimos y hablaremos del axioma de completitud o propiedad del supremo que es, digamos, de los axiomas de los números reales el que nos faltaba para terminar de definirlos. Muy bien, entonces comencemos con una definición sencilla Consideremos a un subconjunto de los números reales, ¿sí? Diremos que a está acotado superiormente si existe un elemento u en r tal que a es menor o igual que u para todo elemento a del conjunto a, ¿sí? En este caso diremos que u es cota superior de a Muy bien, vamos a hacer un esquema imaginemos que tenemos aquí el conjunto de números reales y voy a marcar con este amarillo el conjunto a supongamos que son estos trocitos Entonces, la definición nos dice que el conjunto a está acotado superiormente siempre que existe un elemento u en los reales tal que si ustedes me dan cualquier otro elemento a del conjunto se va a cumplir que a siempre es menor o igual que u no importa qué elemento de a se tome el elemento u siempre es mayor o igual que todos los elementos de a y bueno, análogamente esta es como la primera parte de la definición análogamente vamos a decir que a está acotado inferiormente inferiormente si existe un elemento b si existe un elemento b en los números reales tal es que b es menor o igual que a para todo elemento a en el conjunto a ¿sí? Entonces, si vemos el dibujito y tomamos el mismo conjunto vamos a decir que está acotado inferiormente si existe un elemento b que se queda por debajo de todos los elementos de a ¿sí? Si ustedes me dan cualquier elemento del conjunto b siempre va a ser menor o igual que ese elemento y en este caso diremos que b es cota inferior de a ¿sí? Muy bien Entonces, tenemos un conjunto a si está acotado superiormente existe un elemento que es mayor o igual que todos los elementos de a si está acotado inferiormente es porque existe un elemento de los números reales que es menor o igual que todos los elementos de a ¿sí? Todos los elementos que están, digamos, a la derecha de a es decir, todos los elementos que son mayores o iguales que los elementos de a se llaman cotas superiores y observen que no es única aquí marqué un un posible u pero si me tomo por ejemplo u más uno también va a ser cota superior lo mismo de este lado b va a ser cota inferior si es menor o igual que todos los elementos de a y en ese caso si le resto menos uno o menos dos pues obtengo otra cota inferior del conjunto entonces vamos a ver ejemplos más concretos ejemplos consideremos primero al conjunto a definido como el intervalo menos infinito cero ¿sí? pues les recuerdo por ahí está el cero por aquí están los números positivos y el menos infinito cero pues es todo todo el intervalo formado por los números negativos ¿sí? lo estoy tomando abierto ¿sí? aquí está muy bien entonces observemos que este conjunto no está acotado inferiormente pero sí está acotado superiormente y de hecho cero es cota superior de a y de hecho no solo cero si me dan cualquier elemento de los números reales que sea mayor o igual que cero cualquier elemento no negativo entonces u también es cota superior de a muy bien es decir todas las cotas superiores de a son estos que están aquí ¿sí? y a no tiene cota inferior porque no está acotado inferiormente otro ejemplo vamos a considerar el conjunto a como los números naturales voy a hacer un dibujito imaginemos que aquí tenemos la recta real por ahí está el cero el uno el dos el tres el cuatro y supongamos que estamos considerando los números naturales sin el cero entonces los números estarían por aquí ¿sí? el conjunto a muy bien entonces pues observemos que cero es cota inferior de a bueno en este caso a es igual a los números naturales entonces aquí tenemos una cota inferior y lo mismo pues cualquier número negativo que me den va a ser menor o igual que cero y por lo tanto va a ser menor o igual que cualquier elemento de los números naturales entonces lo voy a escribir también cualquier x menor que cero cumple que x es cota inferior de a y intuitivamente podemos decir que los números naturales no tienen cota superior pero los invito a tratar de probarlo con los axiomas que hemos definido hasta el momento la próxima clase bueno en el próximo video vamos a a demostrar formalmente que no están acotados superiormente bueno vamos a a ver por qué no están acotados superiormente pero en estos momentos los invito a tratar de hacerlo con las herramientas que tenemos hasta el momento entonces lo voy a poner nada más como una pregunta n estará acotado superiormente muy bien entonces bueno aquí tenemos un ejemplo de de un conjunto que es acotado inferiormente pero no sabemos si es acotado superiormente diríamos estos ejemplos de cotas inferiores pero también observen que todos los números que están aquí son cotas inferiores incluso el 1 es una cota inferior porque 1 es menor o igual que cualquier número natural siempre y cuando tomemos los números naturales sin el 0 bueno para terminar esta sección de ejemplos veamos el conjunto A formado por todos los números reales entonces R no está acotado ni superiormente ni inferiormente ¿por qué? pues ya que si U en R fuera cota superior entonces tendríamos que para cualquier otro elemento del conjunto X sería menor igual que U y esto querría decir que en particular U más 1 sería menor igual que U y por lo tanto 1 sería menor igual que 0 y esto es una contradicción ¿sí? por lo tanto los reales no tienen cota superior y por lo mismo pueden ustedes probar con un razonamiento análogo ustedes pueden probar que R no tiene cota inferior ¿sí? muy bien vamos a regresar aquí a la definición de cota inferior y cota superior y quisiera poner como una observación que significa que un elemento no sea cota superior entonces aquí hay que aprender a negar expresiones matemáticas y quizás más adelante veamos con más detalle eso pero básicamente hay algunas reglas que hay que seguir queremos negar la definición de cota superior entonces ¿qué significa que algo sea cota superior de un conjunto? pues que este elemento es mayor igual que cualquier elemento de A ¿sí? entonces ¿cómo se nega? entonces vamos a decir U no es cota superior de A y para negar lo que hay que hacer es cambiar los para todos por existen los existen por para todos y si hay un menor igual por ejemplo hay que cambiarlo por un mayor estricto y viceversa entonces vamos a escribirlo como una observación observación sea A un subconjunto de R y U un elemento en R entonces U no es cota superior de A si existe un elemento en A tal que U es menor estricto que A ¿sí? esto es la negación de ser cota superior ¿por qué? porque si U fuera cota superior de A entonces U sería mayor igual que A para todos los A en A como eso no sucede es porque existe un elemento del conjunto para el cual U es más pequeño que él ¿sí? y de manera análoga lo pongo acá observación 2 B no es cota inferior de A si existe un elemento del conjunto A tal que A es menor estricto que B ¿sí? muy bien entonces las voy a dejar por aquí porque las vamos a usar más adelante ok entonces voy a hacer un esquema parecido al que teníamos anteriormente imaginemos que aquí está la recta real y imaginemos que tenemos un conjunto A suponemos que está entonces primera definición bueno segunda definición porque ya pusimos una por ahí vamos a decir que A es acotado si es acotado superior e inferior mente las dos al mismo tiempo por ejemplo en los ejemplos que vimos aquí este conjunto está acotado superiormente pero no inferiormente por lo tanto no es acotado este conjunto de los números naturales está acotado inferiormente y bueno no va a estar acotado superiormente por lo tanto no es acotado R no está acotado ni superior ni inferiormente por lo tanto R no es un conjunto acotado pero si ponemos por ejemplo al conjunto A igual al 0,1 entonces el 0 es cota inferior de A y 1 es cota superior de A ¿por qué es cierto esto? pues es por la definición del intervalo 0,1 recuerden que este conjunto A se define como los elementos de los números reales que cumplen ser mayores iguales que 0 y menores estrictos que 1 esa era la definición de este intervalo entonces perdón aquí me equivoqué son los elementos x que son mayores iguales que 0 y menores que 1 entonces precisamente por la definición del intervalo nosotros sabemos que 0 es cota inferior y 1 es cota superior y por lo tanto este conjunto al tener cota inferior y cota superior es un conjunto acotado muy bien ok entonces regresemos al dibujo que tenemos aquí si tenemos un conjunto acotado superiormente pues eventualmente van a comenzar a aparecer las cotas superiores entonces voy a poner con colorcitos lo amarillo es el conjunto A lo moradito son las cotas superiores y pues como mencionaba anteriormente puede haber muchas cotas superiores una vez que hay una pues todos los que quedan a la derecha de esa cota van a seguir siendo cotas superiores y lo mismo si está acotado inferiormente si está acotado inferiormente eventualmente aparece una primera cota superiores y por lo tanto todas las cotas que quedan a la izquierda todos los elementos que quedan a la izquierda de esa cota van a seguir siendo cotas inferiores entonces aquí en rojito estoy poniendo las cotas inferiores muy bien ok pues lo que hay que observar es que una vez que empiezan a aparecer las cotas superiores si nos movemos hacia la derecha va a seguir habiendo cotas superiores pero si nos movemos a la izquierda eventualmente vamos a llegar al conjunto a y por lo tanto nos va a interesar esa última cota superior si es decir la más pequeña de todas las cotas superiores cuando exista esa cota se va a llamar supremo de a ahorita lo escribo formalmente si entonces el supremo de a es la más pequeña de todas las cotas superiores de la misma manera tenemos aquí el conjunto de cotas inferiores si si nos movemos a la izquierda seguimos teniendo cotas inferiores pero si nos movemos hacia la derecha eventualmente vamos a llegar al conjunto a si entonces va a haber un último momento en el cual tengamos una cota inferior esa cota inferior va a ser la más grande de todas las cotas inferiores y se va a llamar ínfimo de a si esta digamos máxima cota inferior se va a llamar ínfimo de a entonces vamos a a escribirlo definición sea a un subconjunto de los números reales parte 1 si a está acotado superiormente diremos que una cota superior s es el supremo de a si s es la mínima cota superior de a que significa esto es decir si u es otra cota superior de a entonces s es menor igual que u si regresamos al dibujito vamos a decir que esta cota superior s es el supremo del conjunto a si es cota superior y es menor igual que todas las otras cotas superiores del conjunto a y en este caso la notación que vamos a usar va a ser s igual al supremo de a si el supremo de un conjunto cuando exista se denota como supremo de a muy bien entonces para que un elemento de los números reales sea el supremo del conjunto se necesitan dos condiciones una es ser cota superior forzosamente tiene que ser cota superior y la segunda es ser la más pequeña de todas las cotas superiores del conjunto muy bien ejemplo vamos a considerar este que teníamos hace ratito el 0 1 entonces pues por ejemplo 2 es cota superior de a pero no es la más pequeña la más pequeña y eso se sigue de la definición de este conjunto es el 1 1 también es cota superior y es la más pequeña de todas las cotas superiores por lo tanto 1 es el supremo de a y observen aquí observación el 1 no es un elemento de a si el supremo no necesariamente está en el conjunto ahorita vemos qué pasa si está en el conjunto quizás bueno vamos a dejarlo así y pasar a la siguiente definición y ahorita regresamos a este ejemplo y unos parecidos la siguiente definición sea a un conjunto acotado inferiormente si B es una cota inferior diremos que B es el ínfimo de a si es la más grande de todas las cotas inferiores es decir si W también es cota inferior de a entonces W es menor igual que B ¿sí? ¿por qué? pues porque B es la más grande de todas las cotas inferiores nuevamente para que una cota bueno para que un elemento de los números reales sea el ínfimo de un conjunto se necesitan dos condiciones primero ser cota inferior de a y segundo ser la más grande de todas las cotas inferiores y la notación que usamos en este caso va a ser B igual al ínfimo del conjunto A ¿sí? entonces si regresamos al ejemplo este que teníamos aquí el ejemplo del intervalo 0 1 pues en este caso el 0 es cota inferior y es la más pequeña de las cotas inferiores por la definición del conjunto ¿sí? entonces en este perdón es la más grande de todas las cotas inferiores por la definición del conjunto entonces en este caso pues 0 sería el ínfimo de A y en este ejemplo en particular el 0 si pertenece al conjunto ¿sí? pero podríamos tener ejemplos como voy a ponerlo acá vamos a considerar como nuestro conjunto al intervalo 0 infinito les recuerdo la definición de este intervalo son precisamente todos los números reales que son estrictamente mayor que 0 bueno este conjunto no está acotado superiormente la demostración es análoga a la que vimos para demostrar que los números reales no están acotados superiormente les dejo por favor que lo hagan de ejercicio si no les queda claro entonces acotado superiormente no está pero si está acotado inferiormente por ejemplo el menos 1 es cota inferior de A A digamos es este conjunto si y de hecho no sólo el menos 1 también cualquier número negativo para todo X menor que 0 voy a poner para todo W menor que 0 W también es cota inferior voy a hacer un esquema de esta situación supongamos que aquí están los números reales por aquí está el 0 mi conjunto es todo este intervalo y lo que acabo de decir es que si ustedes me dan cualquier elemento negativo W pues W va a ser cota inferior pero ninguna de éstas es ínfimo si éstas no son ínfimo porque si me dan cualquier número negativo siempre va a haber un número que sea mayor que él pero menor que 0 si por aquí se va a colar un número cuál de todas las cotas inferiores es la más grande pues el 0 el 0 va a seguir siendo cota inferior entonces observación 0 es cota inferior de a y es la más grande de todas las cotas superiores e inferiores porque pues si yo me muevo tantito a la derecha y me tomo cualquier otro valor digamos u pues ya se va a colar un elemento de mi conjunto a que va a ser mayor que 0 y menor que u que número a puede ser por ejemplo se toman lo voy a escribir para que quede más claro entonces observación si u es mayor que 0 entonces u no es cota inferior porque ya que el elemento u medios esto lo vimos es estrictamente menor que u va a seguir siendo mayor que 0 y esto que quiere decir esto quiere decir que u medios es un elemento de mi conjunto a y un medios es menor que u eso quiere decir que u no puede ser cota inferior de a justamente es lo que vimos que significa que algo no sea cota inferior ah pues que hay un elemento que es más pequeño que el como hay un elemento que es más pequeño que el u no es cota inferior si entonces por lo tanto u no es cota inferior ok entonces que vimos vimos que todos los elementos negativos son cotas inferiores el cero es cota inferior y ningún elemento positivo es cota inferior por lo tanto quien es la más grande de todas las cotas inferiores pues el cero entonces por lo tanto cero es la más grande de todas las cotas inferiores y por lo tanto cero es igual al ínfimo de a sí y observen que en este caso el ínfimo no pertenece al conjunto si es un elemento que no está en el conjunto ok muy bien para tener un mejor manejo de los ínfimos y los supremos quizás conviene ver una forma equivalente de enunciar que algo es el supremo o algo es el ínfimo entonces vamos a escribirlo como un lema lo cual lo vamos a estar usando pues todo el curso casi muy bien consideremos a un subconjunto de los números reales no vacío y sea s un elemento de los números reales entonces diremos bueno más bien no diremos es un lema entonces s es el supremo de am si y solo si se cumplen las siguientes dos condiciones muy bien la condición uno va a decir que s es cota superior de a y la segunda condición va a decir lo siguiente si u es menor que s es cualquier elemento real menor que s entonces existe a prima en a porque a prima existe a en a tal que u es menor que a que significa eso tenemos nuevamente nuestra recta real nuestro conjunto a y estoy tomando un elemento s si y lo que dice el lema es que este elemento s es el supremo del conjunto si solo si por un cota superior y por otro lado cada que yo me tome un número menor que él va a haber un número del conjunto un elemento del conjunto a que sea más grande que u si es es decir a está a la derecha de u muy bien bueno geométricamente esto es lo que quiere decir vamos a demostrarlo entonces observen que esta es una demostración en la que aparece un sí solo sí entonces hay que demostrar dos implicaciones vamos con la ida y la ida que nos dice pues supongamos que ese es el supremo de a y lo que tenemos que demostrar son estas dos condiciones necesitamos demostrar la condición uno y la condición dos la condición uno que dice que ese es cota superior de a esto se sigue directamente de la definición de supremo acuérdense que para que un elemento sea el supremo de un conjunto lo primero que tiene que cumplir es ser cota superior entonces lo puede escribir como ese es igual al supremo de a entonces ese es cota superior de a y por lo tanto se cumple la condición uno solamente nos falta demostrar la condición dos que dice la condición dos que si yo me tomo un elemento más pequeño que que mi elemento ese digamos u entonces se cuela un elemento de a a la derecha de u muy bien entonces para probar dos lo que vamos a hacer es considerar u un número real que sea menor que ese y lo que tenemos que demostrar es que existe a en el conjunto tal que u es menor que a muy bien ahora observemos que si u es menor que s entonces u no puede ser cota superior del conjunto ¿por qué? porque s era la más pequeña de todas las cotas superiores al ser s la más pequeña cualquier elemento menor que él ya no puede ser cota superior entonces lo voy a escribir aquí como u es menor que s entonces u no es cota superior de a y qué significaba que un elemento no fuera cota superior de a pues les recuerdo van a la observación un elemento no es cota superior de a si existe un elemento de mi conjunto a tal que u sea menor que a y eso es justo lo que queríamos demostrar si se fijan es casi tautológica esta demostración muy bien entonces con esto demostramos la idea si por lo tanto se cumple se cumple dos muy bien vamos con el regreso entonces para demostrar el regreso lo que tenemos que suponer es que ese es un número real que cumple las propiedades uno y dos entonces supongamos que ese pertenece a los reales y cumplen las propiedades uno y dos entonces en particular por cumplir uno obtenemos ya gratis que ese es cota superior que necesitamos demostrar necesitamos demostrar que ese es el supremo de a y como se demuestra que un elemento es el supremo de a pues primero hay que verificar que es cota superior eso ya lo sabemos y lo segundo es verificar que es la más pequeña de todas las cotas superiores entonces lo que hay que demostrar es que ese es la más pequeña de todas las cotas superiores bien y como se prueba eso pues sea u alguna otra cota superior si sea u una cota superior de lo que hay que demostrar es que ese es menor igual que u lo vamos a hacer por contradicción supongamos que eso no es cierto si no es cierto supongamos que no entonces si no se cumple que ese es menor igual que u lo que si se cumple es que u es menor estricto que ese pero que decía mi condición dos yo estoy asumiendo que se cumple dos y dos me decía si tú tienes un elemento más pequeño que ese entonces hay un elemento del conjunto a que es más grande que u entonces esto implica y aquí estoy usando la hipótesis dos que existe un elemento del conjunto tal que u es menor que a y qué pasa si hay un elemento del conjunto que dije hay un elemento del conjunto que es mayor que u pues esto sucede si solo si u no es cota superior acuérdense acuérdense vimos la observación que significaba que algo no era cota superior pues que existía un elemento mayor que el por lo tanto u no es cota superior y eso contradice lo que teníamos aquí si muy bien por lo tanto si u es cota superior entonces s es menor igual que u y esto quiere decir que s es el supremo de a y con eso acabamos este lema la demostración es muy sencilla les digo es casi tautológica el único chiste es entender bien las definiciones y tener claro que es lo que queremos demostrar muy bien hay un lema análogo a este para el ínfimo se los voy a poner como ejercicio vamos a copiar el enunciado para que quede claro entonces este era como el lema para obtener una definición análoga al supremo ahora vamos a hacer la definición análoga para el ínfimo ¿sí? bueno ¿cómo sería el lema análogo para el ínfimo? tomamos un conjunto no vacío y tomamos un elemento que vamos a llamar B en R entonces el teorema el lema me va a decir que B es el ínfimo de mi conjunto A si solo si se cumplen dos condiciones la la primera es que el elemento B es cota inferior y la segunda condición es la análoga a la condición dos va a decir si tenemos un elemento W que sea mayor que B si W es mayor que B entonces va a existir un elemento del conjunto tal que lo voy a escribir mejor para el otro lado si B es menor que W entonces existe un elemento del conjunto tal que A es menor que W que significa eso lo voy a poner aquí en términos de nuestro diagrama de siempre tenemos nuestro conjunto A y tenemos un elemento B y estamos diciendo que este va a ser el ínfimo si solo si por un lado es cota inferior del conjunto esa es la condición uno y la condición dos me dice si tú te tomas un elemento que sea más grande que B entonces va a existir un elemento del conjunto que sea más pequeño que W por aquí estaría digamos el elemento A muy bien bueno pues este es un ejercicio es la demostración muy parecida al lema que acabamos de probar ok quizás conviene recordar unas definiciones que ya habíamos visto pero quizás no con tanto detenimiento y ahora es el momento entonces vamos a recordar que significaba que un elemento fuera el máximo de un conjunto o el mínimo de un conjunto entonces vamos a considerar A un subconjunto de los números reales y les recuerdo que un elemento alfa en A es máximo de A si A es menor igual que alfa para todo A en A ¿sí? entonces observen que bueno se están pidiendo dos condiciones una es que pertenezca al conjunto y la otra es que sea mayor igual que todos los elementos de A entonces esto ¿qué quiere decir? esto quiere decir que alfa es cota superior entonces vamos a reescribirlo ¿sí? entonces es decir alfa es máximo de A si alfa es cota superior y alfa pertenece al conjunto A ¿sí? y la notación que se usa es alfa igual al máximo del conjunto no todos los conjuntos tienen máximo por ejemplo el 0 1 ya habíamos visto que el 1 es el supremo de A pero 1 no pertenece a A ¿sí? y ustedes pueden ver que sí que este conjunto no tiene máximo ¿por qué? porque si me toman cualquier valor que esté entre el 0 y el 1 pues ustedes siempre van a poder tomar un valor y entre x y 1 ¿qué posible valor es este y? pues podrían tomarse y igual a 1 menos x entre 2 les recuerdo que habíamos probado que en este caso este siempre es menor que 1 y mayor que x por lo tanto este valor es un elemento de mi intervalo y es mayor que x y al ser mayor que x pues yo tengo que x no puede ser máximo y eso es cierto para cualquier elemento que ustedes tomen en el intervalo por lo tanto este conjunto no tiene máximo pero si tiene supremo si en el caso en el que el supremo pertenezca al conjunto va a coincidir con el máximo y eso vamos a escribirlo con la siguiente observación sea a un subconjunto de r acotado superiormente entonces si alfa es igual al supremo de a y alfa pertenece a a entonces alfa es igual al máximo de a eso por un lado por otro lado si a tiene máximo si existe alfa igual al máximo de a entonces alfa es igual al supremo si lo escribo así porque como acabamos de ver no todos los conjuntos tienen máximo pues bueno la demostración es muy sencilla hay que probar estos dos puntos si quieren vamos a hacer la demostración entonces digamos esta es la parte uno y esta es la parte dos para la parte uno pues supongamos que alfa es igual al supremo de a y que alfa pertenece a a por lo tanto pues fíjense que alfa es cota superior de a y alfa pertenece a esto autológico esto y que significa esto pues significa directamente que alfa es el máximo de a si es se sigue directamente de la definición lo teníamos aquí algo es máximo si es cota superior y pertenece al conjunto pues bueno en este caso es el máximo vamos con el punto dos que quizás es el más interesante dos entonces supongamos que alfa es el máximo de a es decir mi conjunto tiene máximo lo que hay que demostrar es que alfa es igual al supremo de a muy bien entonces como es el máximo tenemos ya de a gratis que alfa es cota superior de a y ahora lo que tenemos que demostrar es que bueno hay dos tenemos ya dos opas o demostramos que es la más pequeña de todas las cotas superiores o usamos el lema y yo les propongo que usemos el lema entonces para usar el lema lo que hay que demostrar es que si u es más pequeño que alfa entonces existe un elemento a en a tal que u es menor que a muy bien y que elemento a me conviene usar pues el mismo alfa porque por hipótesis alfa es máximo de a y eso que significa en particular significa que alfa pertenece a a entonces como alfa es el máximo de a entonces alfa pertenece al conjunto y además u es menor que alfa pues ya justo demostramos lo que queríamos probar tenemos un elemento menor que alfa entonces existe un elemento que en este caso mi elemento es alfa que va a ser más grande que u y esto ya garantiza que alfa es el supremo de a y tan tan era muy obvio muy bien ok entonces no todos los conjuntos tienen máximo pero si tienen máximo es el supremo ¿sí? y si el supremo pertenece al conjunto es porque es el máximo luego les recuerdo que significaba que un conjunto tuviera mínimo o quién era el mínimo de un conjunto entonces consideremos a en los reales acotado inferiormente entonces un elemento beta en a es el mínimo de a si bueno por un lado pertenece al conjunto y por otro lado beta es menor o igual que a para todo a en a ¿sí? así habíamos definido el mínimo de un conjunto entonces en particular esta condición me garantiza que el mínimo de un conjunto es cota inferior por lo tanto si beta es el mínimo de a entonces beta es cota inferior de a y por otro lado vamos a tener una observación muy parecida a la que teníamos para el caso del supremo antes de poner la observación simplemente déjenme escribir cuál va a ser la notación para mínimo aunque ya la conocen en este caso decimos que beta es el mínimo del conjunto y pues la observación es igualita a a a la que teníamos de hecho déjenme copiarlo para ver qué es lo único que estamos cambiando muy bien entonces ahora tenemos el conjunto que va a ser acotado inferiormente muy bien entonces si un elemento beta es igual al supremo del conjunto y además beta pertenece al conjunto entonces el beta es el mínimo de a por otro lado si existe el mínimo entonces ese mínimo es igual al ínfimo de a y la demostración es análoga a lo que acabamos de hacer así que la dejo como un ejercicio muy bien ok entonces bueno esta es la aclaración respecto al ínfimo y bueno cuando el ínfimo es un mínimo cuando el supremo es un máximo ok bueno ya casi para terminar vamos a ver un un lema que nos permite saber o definir de otra manera cuando un elemento es el supremo o cuando un elemento es el ínfimo y bueno tiene dos partes una para el supremo una para el ínfimo yo les voy a demostrar la del supremo y ustedes de ejercicio demuestran la del ínfimo lo vamos a poner como un lema lo vamos a usar mucho y dice así entonces sea a un subconjunto de r no vacío la parte uno dice si u es una cota superior de a entonces u es igual al supremo de a si y solo si para cualquier épsilon mayor que cero existe un elemento del conjunto tal que un menos épsilon es menor que a y la parte dos dice si b es una cota inferior de a entonces b es igual al ínfimo de a si solo si para todo épsilon mayor que cero existe b en a tal que b es menor que mi b más épsilon si ok bueno este es el lema les recuerdo que épsilon es una letra griega que la usamos para denotar cantidades positivas normalmente pequeñas entonces vamos son dos partes vamos a demostrar la primera y la segunda va a ser un ejercicio muy bien demostración esta es un si solo si entonces tenemos que demostrar la ida y el regreso vamos primero con la ida entonces la ida me dice tienes que suponer que u es igual al supremo de a entonces supongamos que u es igual al supremo de a y lo que tenemos que demostrar es que para cualquier épsilon mayor que cero existe un elemento del conjunto tal que u menos épsilon es menor que a que significa eso vamos a hacer el esquema que hemos estado trabajando tenemos nuestro conjunto tenemos el elemento u que sabemos que es el supremo y lo que tenemos que probar es que si me tomo una cantidad mayor que cero no importa que tan pequeña y me fijo en el elemento u menos épsilon supongamos que queda por aquí u menos épsilon entonces hay un elemento del conjunto que queda a la derecha de u menos épsilon si un elemento a que es mayor que u menos épsilon eso es lo que tenemos que demostrar entonces lo pongo aquí esto es lo que hay que demostrar muy bien pues vamos a hacerlo en realidad esto se sigue del lema que ya habíamos probado entonces queremos demostrar esto de aquí y por lo tanto hay que considerar un épsilon mayor que cero sea épsilon mayor que cero como épsilon es mayor que cero menos épsilon es menor que cero y esto implica que un menos épsilon es menor que u y que me decía el lema ah pues si tú tienes el supremo y tomas un elemento menor que u menos épsilon va a haber un elemento de tu conjunto que va a ser mayor que este de aquí entonces por el lema anterior existe a en a tal que u menos épsilon es menor que a y eso es justo lo que queríamos demostrar por lo tanto la ida se cumple ahora vamos con el regreso entonces para el regreso que podemos suponer de entrada sabemos que u es cota superior de a entonces supongamos que u es cota superior de a lo otro que podemos suponer es que para todo épsilon mayor que cero existe un elemento del conjunto tal que u menos épsilon es menor que a y lo que hay que demostrar es que u es el supremo de a nuevamente vamos a usar el lema y el lema me decía si tú quieres demostrar que un elemento u es el supremo de un conjunto tienes que demostrar dos cosas una es que sea cota superior de a y lo segundo es demostrar que si tú tomas un elemento menor que u entonces si w es menor que u entonces existe un elemento del conjunto tal que w es menor que a si se acuerdan eso nos decía el lema para checar que algo es el supremo tienes que verificar dos condiciones una es que sea cota superior y la otra es esta de aquí muy bien entonces para demostrar que es el supremo como ya tenemos ya gratis que es cota superior solamente nos falta demostrar esta esta afirmación pues vamos a hacerlo entonces sea w menor que u esto implica que cero es más pequeño que u menos w entonces definamos epsilon igual a u menos w si pues este valor va a ser mayor que cero y por lo tanto le podemos aplicar nuestra hipótesis que decía la hipótesis la hipótesis decía si tú te tomas cualquier valor mayor que cero entonces existe un elemento mayor que u menos a menos epsilon entonces pues por la hipótesis existe un elemento a en el conjunto tal que u menos epsilon es menor que a pero ¿quién es u menos epsilon? u menos epsilon es igual a u menos u menos w pues este de aquí es igual a w por lo tanto existe un elemento del conjunto que es este de aquí tal que w es menor que a y el lema anterior me decía que en este caso u es el supremo de a y con esto terminamos el primer inciso de este lema les recuerdo el lema tenía dos partes entonces esta ya está y la parte dos va a ser ejercicio dos ejercicio son muy sencillos estas demostraciones solamente no hay que perderse con las definiciones ok muy bien y para terminar vamos a a enunciar la propiedad que nos faltaba de los números reales entonces vamos aquí en una nueva página les recuerdo que bueno habíamos demostrado o habíamos definido primero los las propiedades algebraicas de r luego vimos los axiomas de orden y con ayuda de las propiedades algebraicas y de los axiomas de orden pues demostramos muchas propiedades sin embargo vimos que estas propiedades no son únicas de los números reales estas dos las cumplen también por ejemplo los números racionales ¿sí? los números racionales cumplen estas dos propiedades tanto las algebraicas como las de orden y bueno evidentemente también las cumplen r pero vimos que los números racionales no son todos los números reales por ejemplo está esta raíz de dos que no pertenece al conjunto de los números racionales y de hecho ahora que estuvimos viendo la cardinalidad de los números reales vimos que el conjunto de los números reales es mucho más grande que el conjunto de los números racionales aquí hay mucho más elementos que acá entonces la pregunta es ¿quiénes son esos elementos que nos faltan y por qué existen? ¿dónde están? pues bueno esos elementos los garantiza el último axioma que necesitamos para terminar de completar axiomáticamente a los números reales que se llama bueno axioma de completitud o propiedad del supremo vamos a escribirlo muy bien pues este axioma dice lo siguiente sea A un subconjunto de los números reales no vacío y acotado superiormente entonces A tiene supremo ¿qué significa? es decir existe un elemento real tal que ese es igual al supremo de A ustedes pueden ver que esta propiedad no la cumplen los números racionales de hecho va a estar por ahí un ejercicio en su guía de dar un conjunto de números racionales acotado superiormente pero cuyo supremo no sea un número racional ¿sí? muy bien vamos a parar aquí y en el siguiente video lo que vamos a ver es las numerosas bueno no todas pero sí algunas de las muchas aplicaciones que tiene la propiedad del supremo a partir de aquí se van a desprender varias propiedades de los números reales entre ellas la propiedad de Arquímides o propiedad de Arquimidiana que me dice que el conjunto de los números naturales no está acotado superiormente que era una de las preguntas que habíamos dejado abiertas por ahí muy bien pues aquí acabamos y nos vemos en el siguiente video cuídense y nos vemos en el siguiente video en el siguiente video